La personería de Medellín alertó sobre la escasez de medicamentos luego de verificar 16 puntos en toda la red farmacéutica de la ciudad. Los medicamentos que presentan mayor desabastecimiento son la lobastatina y el dilutase. Otro de los hallazgos importantes fue que la red pública de S. Metro Salud no cuenta con un sistema de monitoreo para estos medicamentos que están faltando por entregar a sus usuarios, lo cual no permite una trazabilidad eficaz.